Bienvenidos a mi canal, otra vez yo en las mismas fachas pero aprovechando de que tengo un tiempo libre porque la universidad me tiene un poco apretada les vengo a traer mi haul del mes de mayo que me porté extremadamente bien no es que me porté porque lo quise portarme bien sino que no he tenido dinero este, bueno, vamos a empezar por cosas de uñas que compré y se me acabó mi esmalte de uñas que tenía y decidí probar este del Ipro me costó 11 bolívares ahí tiene el cosito, es chiquitico porque era lo único que había el original, este, dice que evita la resequedad cosas que no es así, ok, esto tiene acetona lo primer ingrediente que dice es que tiene acetona quita el esmalte súper bien, súper rápido aunque tenga brillitos, eso se lo quita volando pero esto te deja la uña súper reseca y después se te hace como una capita blanquita, no sé así que no creo que sea eso en serio lo de evitar la resequedad pero este, está bien por probar y está chiquitico y me gusta que sea de plástico y se pueda caer no se me rompa porque ya me he pasado muchas veces con los esmaltes que son de vidrio también me compré este esmalte que es de los nuevos de Balmy este es el Cracker Art Cracker Art este es en tono dorado que es el 03 pero quiero que ustedes vean que yo lo tenía colocado en mi cosa, en mi cesta donde tengo los esmaltes y le está saliendo como un aceitico, como rojito, como rosadito espero que en la cámara se pueda ver bien ese aceitico pero nada, tú lo bates y queda como si nada y esto quiere decir que este esmalte ya se está dañando que asco, o sea lo compré hace un mes exactamente lo he probado y no craquela esto no es de Balmy, esto es de Sally Hansen pero este craquela sí y el de Balmy no craquela tanto yo lo coloqué en esta parte de acá a ver si se craquelaba y miren, no se craquela casi nada tienes que colocarle una capa muy, muy, muy delgada para que se pueda craquelar luego fui al Outlet Center y me compré estas dos máscaras de pestañas la primera es esta le guardé hasta el cosito este el packaging, ¿no? la cosa esta es la Balmy Million Lashes de L'Oreal este esta es la Black que es Black el paquecito es así y el empaque es este todo doradito muy elegante el cepillo es este de acá es bastante grueso no me gusta que huele horrible no sé si es nada más la mía pero tiene un olor súper, súper, súper fuerte y nada sinceramente no me gusta deja un volumen muy natural eso sí me gusta que las deja bien voluminosas y separadas pero lo que no me gusta de esta máscara es que te da muchos, 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 muchos grumos es súper grumosa y de verdad que no me gusta y no me la volvería a comprar no sé no sé que tienen ustedes otra opinión de esta máscara o si piensan lo mismo que yo sobre todo con el olor pero bueno nada esta de acá todo lo que compré en el Outlet Center me costó 49 bolívares aquí está el precio y también me compré esta de Maybelline que es la Maybelline Rules Perfection V Fine Unlash esta de acá venía en esta cosita lo porque me compré esta máscara por lo innovador que es una máscara que vida este bueno viene así negra con estas rayitas así y nada este este es el cepillo que es parecido a la The Fan The Fine Unlash máscara que yo tengo la que tenía la verde es súper parecida y este aquí tiene como un botoncito que tú lo aprietas y vibra no sé si se puede apreciar cuando le dé y este yo he notado la diferencia cuando lo haces sin colocar la máscara a poner a que vibra a cuando vibra cuando te la colocas sin que esté vibrando las pestañas te quedan súper pegadas súper apegotonadas súper súper feo no me gusta pero cuando le das así a que vibre las pestañas te quedan un poquito más separadas te quedan un poquito juntas pero si te quedan más separadas lo que no me gusta de esta máscara de pestañas a pesar de que la he utilizado muchísimo es de que si me la toco se cae se cae por acá me quedan como puntitos marrones no negros y este eso me pasa o si no si no me toco las hojas al final del día tiendo a tener esto como boronitas aquí cosa que a mí no me pasa con ninguna máscara pestañas solo con esta entonces no me gustaría con eso por eso pero este cuando se acabe créeme que voy a guardar este cosito y lo voy a utilizar con nuestras máscaras a ver que tal este es el tono black it's black creo que todos tienen el mismo nombre si todos tienen el mismo nombre black it's black estas son más que las pestañas también en love let's center ay se me fue también en love let's center compré un polvo compacto de Maybelline el fit me pero se lo de mi madrina porque no me gustaba porque brilla no me di cuenta cuando lo compré y es como un photoready versión polvo compacto o bueno el photoready también tiene polvo compacto que brilla y a mí me parece super feo ese que me esté tenga escárcel en la cara y a mí ese factor Edward Cullen no me gusta así que se lo di a ella pero también costó 49 bolívares y no cubría mucho dejaba más que todo ese brillo feo que no me gustó para nada y por último si chicas por último porque no he comprado más nada quise incluir estas cositas estos pins o ganchos para el cabello de Fark Lady porque me está creciendo el cabello me quiero dejar el cabello como por aquí quiero hacerme ese corte que es como cortico y así con los piquitos acá entonces me va a dejar crecer un poquito el cabello pero hay veces que está que ya no tiene forma entonces tengo que que amarrármelo entonces me hago aquí un súper peinado sabes que yo con los peinados soy súper genial ¿no? y bueno nada este me costó cuatro bolívares en unos chinos y ya está bien tiene bastante y créanme que lo que utiliza para estos pelos son como tres así que bueno chicas este es el haul más pobre de la historia no tengo dinero pero este espero que les haya gustado coméntenos ustedes aquí abajo este que cosas han comprado este mes si tienen sobre todo quiero saber si tienen esta máscara de L'Oreal si a ustedes también les huele feo y les paso lo mismo que a mí con estas dos sobre todo y les mando un beso gigantesco y nos vemos en el próximo video chao chau Gracias por ver el video.